¡Estumbe el guys! Pero cada vez que gano, se hace más realista. ¿Qué? ¿Pero qué es esto, chicos? No entiendo nada, chavales. Madre mía, es que encima están puestos los FPS bajos. O sea, se ve hasta lagueado incluso. Madre del amor hermoso. Vale, hacemos el protip. Ok. Así me evito pasar todo, todo el panguito. Vengo por aquí. Madre del amor hermoso. Es que qué mal se ve, chicos. ¡Modo realista! ¡Modo realista! ¡Modo realista! ¡Dios mío, Space Race en final! ¡No se me puede dar peor! Hostia, qué fachero se ve, tío. Pero yo no quiero imaginarme cuando se me vea ya modo ultra loco. Vale, me la juego, chicos. Me la juego al medio, ¿eh? Dime que estás en el medio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está en el medio! ¡Corre! ¡Sí! ¡Modo ultra realista! ¡Vamos a por ti! ¡Let's go! ¿Dónde estoy, chicos? ¿Qué es esto? Laser Tracer, chicos. La final en Laser Tracer. Madre mía, qué locura, bro. Me vienen los laces así, hay que saltarlos. Estamos esquivándolos como puedo. Cada vez vienen más, bro. ¿Qué ha pasado? ¡Creative Sergi ha ganado! Recuerda apoyarme en la tienda con el código NEWCreative.